Estamos con Rubén Díaz y la agrupación Argentino Somos y quería que nos cuentes cómo les fue en la fiesta del TANICU en Santiago del Estero. Bueno, ante todo buenas tardes. Bueno, la experiencia que tuvimos, muy linda, la pasamos de bien, re bien. Fuimos muy bien atendidos, tanto por los familiares que tenemos allá como la gente organizadora del TANICU. Nos brindó todo lo que más estuvo al alcance de ellos, nos brindaron todo. La verdad que es una experiencia inolvidable. ¿Cómo fue esa fiesta? ¿Qué otros grupos artísticos estuvieron allí? Bueno, como artista principal estuvo Rally Barrio Nuevo, después muchos artistas locales, y después estuvo Sacha Guitarra, que es santiagueño, que anda muy bien, son conocidos. En este momento no me estoy acordando su historia, pero sí. Después tuvieron varios grupos chamameseros, como Carlos Jiménez, que es un chamamesero muy conocido en Santiago, Lázaro Moreno, un payador, y muchos artistas más, muchas agrupaciones nuevas que hemos conocido, y bueno, posiblemente tengamos una invitación para más adelante, para volver a Santiago. ¿Y para qué fecha aproximadamente? Estaban en expectativa, todavía no se sabe, porque están organizando recién. Así que volveremos. Me comentaba Rubén que hace un tiempo que no bailabas, y cómo fue ese momento que volviste a bailar, y ni más ni menos, que en la fiesta del Tanicú allí en Santiago. Y la verdad que emocionante, para mí es una alegría inmensa, volver después de tantos años y haberlo compartido con este grupo excelente, que son unas personas maravillosas que me están dando esta oportunidad de poder compartir con ellos esto tan lindo, ¿no? Que es la danza que nosotros los que bailamos, lo sentimos tan profundamente, y más, nosotros que somos santiagueños, tenemos raíces santiagueñas, por ahí la tenemos muy arraigada a lo que es la danza, a lo que es la cultura santiagueña. La verdad que es una experiencia increíble, muchísima gente, rescatando miles de cosas positivas para nosotros, para el grupo, una experiencia inolvidable, increíble. Para mí, personalmente, es algo muy emocionante volver a bailar después de un par de años y hacerlo allá, en nuestra tierra, ¿no? Específicamente, ¿qué número artístico bailaron? ¿Y qué tema? ¿Qué tipo de ritmo? Más allá de que siempre es folclore, pero dentro del folclore, específicamente, ¿qué hicieron allí ese día? Y bueno, pusimos en puesto algo muy tradicional de Santiago, como es una interpretación hacia lo que es la fiesta de San Gil. Llevamos a cabo una coreografía sobre ese tema, sobre esa canción, esa puesta musical que es tan importante, ¿no? Allá en Santiago, como lo es la fiesta de San Gil, hemos representado una coreografía bastante compleja, y gracias a Dios, con las mejores expectativas, nos salió perfecto, la disfrutamos muchísimo, la verdad. Bueno, qué importante para ellos que ustedes representen algo típico de allá, ¿no? En el baile. Sí, la verdad que sí. Sí, se disfrutó, se bailó, se dio lo mejor, y sobre todo, se disfrutó. Y muchos chicos, muchos menores, han disfrutado ese momento, han conocido lo que es la tierra de allá, y bueno, muy emocionante para nosotros, y yo volví a los pagos de mi papá, porque mi papá y mi mamá son de allá, y he vuelto después de muchos años, casi 18 años. Bueno, qué importante esto lo que decís, al igual que tu compañero, esto de volver a las raíces propias. Sí, sí, yo nací acá en Salto, pero mi papá y todos mis tíos que viven acá actualmente son de allá. Muchos recuerdos con mi abuelo, con mi abuela, estuvo muy emotivo. Volvimos al rancho donde ellos vivían, muy emotivo, muy lindo. La verdad, es difícil explicarme en palabras. Bueno, qué importante para argentinos somos, un año muy lindo para ustedes, porque los invitan de todos lados, y es muy lindo que los tengan en cuenta siempre. Sí, sí, a pesar de los obstáculos que por ahí se presentan a medida que uno va circulando en este camino, siempre le ponemos todo lo positivo, siempre entre todos, compañeros, familia, y tratamos de que argentinos somos, sea familia. Sí, aparte estaba recordando que los invitaron a Luján, los invitaron a Santiago del Estero, también van a llevar su escuelita a Chile, o sea, son varios progresos para la agrupación, muchas emociones juntas. Este año se ha trabajado muchísimo, estamos con un proyecto muy grande que va a abrir una escuela en Chile, ya tenemos el año que viene programado viajes a Chile para ir a enseñar nuestras danzas. En Luján, casualmente, hoy a la tarde me han vuelto a llamar para ver si podíamos bailar en diciembre. Nuevamente en plumas verdes. Sí, porque les gustaron mucho cómo en el grupo, cómo el trato con ellos, la predisposición de nosotros, que no importaba el horario, sino lo que nos importa es bailar arriba del escenario, y bueno, posiblemente bailemos. Está también en... Eso me dijo que lo iban a cerrar dentro de más o menos 15, 20 días, más o menos, nos iban a confirmar bien. Bueno, felicitaciones Rubén por todo este trabajo, a vos, a Ivonne y a todos argentinos somos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, el que quiera aprender nuestras danzas está invitado acá en el patio del Cunghi. Lunes y miércoles de 7 a 8 son los menores de 13 años y mayores de 19 a 21 a 30.